Ehh, estas vienes tan... Aca la diva que son buenos no? Va a salir los videos no? Bien pa' ya... Oye, y eso? Pero no, vamos a costear una cosa, vean, vean Como que tu quieres la cosa bien Y eso sigue ahí Y eso, eso Ey, ahí Ustedes se han costado ahí? Y yo muestra ahí, me meto la vuelta así Y ahí muestra el tema Tú sabes Cuidado Se me di Ha hecho que... Ha llegado un tiempo que los aganicos van a hacer Iphone Pero como hacen? Que los aganicos te van a decir Siri, apágalo Se me dijeron y se me pigue ahí Ehh, vamos Si vamos Ay, ay Ay, ay La quité Yo nunca me reconecto. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que yo no jodo con eso. Tú sabes que yo hago toda la noche. Y si le responde alguna gente así, es a Chepa, bueno, es el tiempo que no le da. Ahora, tú sabes. Lo puedes contar ya, amigo. El tiempo me va a dar ahora. ¿Tú sabes por qué me va a dar? Ahora sí me va a dar el tiempo pila. Porque yo ahora también se lo más antes. Tú sabes que están parados en 30 a los tígles. Nosotros parados en 30 a los tígles están todos jodidos y como están por YouTube, y los mandamos a todos para mí, o por el más bacano que canten, si es chingada y comien. No, no, no. Eso es detrás de cámara. Eso es detrás de cámara. Eso es detrás de cámara. Vamos a la otra.